Tú eres Don Francisco y yo soy Bachelet. ¿Sabes que la he entrevistado hoy día? Yo venía manejando y todavía los pacos me pasaron un parte. Desde aquí para ti, ve tú. Presidenta, hazme tú la pregunta que tú le di a Don Francisco en la orilla de la Bachelet. Pero primero voy a poner cara de Don Francisco, que no puedo decir cuál es la cara, pero ustedes entienden. Juego grande. Esta es la cara de Don Francisco. Don Bachelet, ¿qué va a hacer con este país usted? Bueno, mire Mario, quiero aprovechar que estoy aquí. ¿Cuál es mi cámara? Quiero decirle que basta de esto. Efectivamente los políticos hemos usado plata de empresas sin dar servicio y eso no puede seguir. Por lo tanto, he tomado la determinación de despedir a mi ministro del interior porque él está involucrado. También he despedido hoy día. Antes de venir acá, esto es una exclusiva para usted, al señor de impuestos internos, porque él también está involucrado. He mandado un oficio ahora a la tarde al Senado que aquellos políticos que hayan mentido, porque entiendo que la gente está molesta y no quiere esperar a los tribunales, aquellos que hayan mentido se vayan al tiro. Y entonces tú eres Don Francisco y me dice, ¿y usted, Presidenta, con el caso Adávalo? Oiga, señora Presidenta, ¿y su hijo qué onda, el guatocito del aro? El Gigi, el más mal imitador de Don Francisco del mundo. Es que yo no tengo cara de chancho, ¿qué te pasa? Mire, Mario, efectivamente también, yo estoy dispuesta, le he pedido a mi hijo que devuelva la plata, que consiga la plata, no sé cómo, pide un préstamo y que devuelva todo ese negocio. Y si yo estoy involucrado en algo, estoy llamando a plebiscito, de que si la gente quiere que incluso su presidenta cambie, yo me voy. Pero eso fue verdad. Oye, compañero, yo quiero decir una cosa, ojo, ¿ah? No, fue verdad, pues eso es lo que tiene que decir ella para que pase algo. Con que diga la mitad. Oye, pero yo voy a decir algo. Oiga, Don Mario, ¿y estos platillos para quién son? No.